Bueno, volvemos con David... Otra vez gracias. Volvemos con David... Y el señor cabra. David, cuéntanos... ¿Te puedo echar un poco para allá? No, venga. Like al vídeo. Like al vídeo por la cruzada contra Fe. Hashtag salvemos a Fe. Save the Fe. Save the Fe. De Fe porque es el único. Y como era lo que tú decías, en plan... Amazing que te caigas. No. Sí. Bueno, el caso es que para terminar este Candy Talk 2, que ya nos queda muy poquito... Que de camping tienes poco porque hace que un frío que te caigas. No, te estás equivocado con Candy. Cali y Cali. Cali... Ah, no. Cali y eso existe. ¿Cómo? No lo sé. Calio. Calio. Venga. Ingles Jungle Hunter. Irónico nuestro nombre está en inglés. No, pero en verdad sabemos inglés. Si, si, si. El cachondeo. El frío. Me estime... El caso. Efectos colaterales. El caso es que para terminar este segundo episodio. Bueno, cuarto episodio pero segundo capítulo. Parece el código civil. Hay que hacer referencia a que bueno David, lo sabréis. Espero que lo sepáis. No sepáis. No sepáis. Es un comentario más friki cabrón. Es que... Como se nota ¿eh? Como se nota? Es como se nota la que estamos tratando. Bueno, el caso es que no es la primera vez que David está con nosotros. En nuestro canal de Youtube. No es la primera vez que está en Jungle Hunter. Y para los que no hayan visto los videos anteriores vamos a dejar en la descripción Nuestro primer Hablando con, que fue con David Bonanno En una entrevista de una hora Que no tiene desperdicio Después yo por ese tiempo Una hora de entrevista Ese tiempo yo tenía el pelo largo y después se me cayó todo Y dije joder ya me he hecho mismo Después lo volvimos Lo volvimos no, lo volvimos a tener En los tres primeros episodios De Candy Talk que lo grabamos en Mala También con Adolfo Honout, un saludo Adolfo Buenas Bueno cuando lo vea, cuando Adolfo ya te oye En un mesecito Vamos a informar, estamos 18 de mayo 17 Acabamos de grabar un programa El programa 11, acabamos de grabar con el sonido Pero así se lo oye medianamente bien Hemos grabado Y ahora tenemos que grabar otro video después Y esto lo vais a ver en junio, mitad de junio Así que bueno, esperamos que guste Lo que quiero decir es que me ha dicho David Me acaba de hablar Adolfo tal Alguien me ha dicho que le saludemos Que cuando lo hemos leído que habíamos acabado ya el programa Adolfo Nos iba a decir También estuvo en la estrella del blog 4 También David Esa barbacoa que nos organizó En el blog 6 lo vais a volver a ver Probando la Google Cardboard Que va a ser épico Quien no se para que son las de Google Cardboard Por favor remítase a nuestro blog 5 O aquí abajo también Seguro abajo Y no solo abajo, en plan Si ya ha salido el blog 6 y el blog 5 Estarán en mis manos, por mi cara O en nuestras caras o el señor cabra Tendré un enlace pulsando el señor cabra TAM Pulsa, click Y está allí para que veáis todo lo que habéis perdido hasta ahora Y bueno Y también ha estado como habíamos dicho en directo en nuestro programa 5 Ahí la vi Es ya el hunter que ya casi sale más que yo No, de hecho yo he empezado a salir hace relativamente poco ¿Cuándo hiciste? Sí, la entrevista y Y la blog ahora que la he apropiado yo Pero también tengo una campaña contra mi blog Y like Así que, like a mis blog Así que nada Cuéntanos un poco ya que tienes experiencia trabajando con nosotros ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con ya? Buenísima, es decir Cuando me tenéis aquí en Granada Cada un domingo Es porque disfruto trabajando con ellos, tío Es que no hay otra No, son grandísimos Jejeje Y yo hice... No, pero no, seguís Vale, vale No puede ser Cortamos y volvemos Dale bonita, dale Cuando habéis te preguntábamos que cuál era tu experiencia hasta ahora trabajando con jungle hunter Pues... Es la tercera vez que grabamos esto Ha sido una experiencia increíble Y lo dicho, cuando... Estoy aquí un domingo a las siete y media de la tarde Con el calorcito que hace fuera Aunque aquí estemos pasando hasta un poco de frío Como decía Manu con el... Like al vídeo porque ya no huele a muerto El aire ya va bien Yo no Cuando estamos aquí es porque uno disfruta trabajando con vosotros, chavales Y... Yo que sé... Yo que sé que más puedo decir Es que no puedo decir más Es que sois muy grandes No, pues... Sin palabras No, pues... A ver, Manu, no eches el mérito a nosotros Que sabes que la cabra esa tiene mucho que ver Tenía que ver al señor cabra, eh Mira, hablando de productores antes La cabra es el productor del programa Es que lleva el dinero Sí, sí Míralo, viene con camisitas Viene con camisitas Sus gafas No se quita las gafas Viene en el LAC Que viene conduciéndolo, eh No, ofreciente, está ahí abajo De hecho están pitando ¿Qué pasa señor cabra? Y nada Lo que os decíamos Que bueno, que en realidad muchas gracias a ti David Porque... Nos estás dando una cantidad de contenido que va Al final que se beneficia Y lo somos nosotros Y además siempre una calidad y una... Buena voluntad Siempre sabes que siempre he dispuesto Muy legal, sobre todo No, sobre todo, ya ves lo que él ha dicho Se ha venido hasta Granada nada más Para colaborar aquí en Jungle Hunter Pasamos lo de él Ya Y nada, en general ¿Nos puedes contar qué opinas del proyecto que llevamos? ¿Le ves futuro o no le ves? Le veo futuro y además es un proyecto muy necesario Porque de este estilo Aparte de las dos radios que nos han estado ofreciendo este contenido Son Máxima y Megastar Prácticamente Porque algo sale en los 40 Sale en Europa y demás Sí, más por las noches Pero ahí está Es un horario mucho más... Mucho más restringido Sí A lo mejor más prohibitivo para alguna gente Sí Hace una función muy grande Porque además vais a conocer a gente de aquí A gente de España Gente que a lo mejor no se da a conocer de otra manera Y gracias a vosotros Tiene un puesto En el que se puede dar a conocer Puede presentar su música Se pueden presentar ellos mismos Y... Creo que hace una función muy grande Para el mundo del DJ Por lo menos aquí en la parte de Andalucía Y a este paso que va ahí A nivel de España Y a nivel del mundo A este paso A la vez Vamos a ir dándole Seguir lo que sea Que haya arriba Lo que sea Que de verdad Podamos crecer todo lo que nos gustaría De todas maneras Para el año que viene Probablemente que hagamos novedades Así que seguir suscritos a Yangerhanzer en verano Seguir en las redes sociales de Yangerhanzer en verano Y disfrutar todo el contenido que va a haber en verano ¡Hombre! Va a ver, va a ver ¿Contenido va a ver? Sí, va a ver Y nada más Pedir ya este segundo Candid Talk Con el fallo incluido Lo sentimos pero el trato de sello El odio ha sido malo, pero ha sido todo culpa del señor Cabra, que teníamos notas, te he preparado mierda. Todos varios técnicos tontos, ¿no? Sí, el programa de hoy parece que va el sonido malo, pero solo ha sido diez minutillos, igual ni eso ha sido, ni diez minutillos. Y nada, esperamos que aún así os haya gustado este vídeo, que os haya gustado lo que es el Candy Talk en general, estos tres episodios, que lo hayáis disfrutado tanto que hemos hecho nosotros grabándolo. Y nada, ahora mismo, Manu y yo todavía creo que tenemos que grabar un vídeo. Dios, algo ahí por ahí. Sí, y nada, espero que os haya gustado, que el contenido de junio, que recordad que lo hemos grabado en mayo, lo disfrutéis. La verdad es que hemos pegado una panza de trabajar gigante para conseguir grabar todo esto. Y muchas gracias, David, por venir. A vosotros. Seguro que nos volveremos a tener una tertulia. Ya lo ves, seguro. Así que julio ya caerá algo y nada. Nos despedimos. Adiós, señor Cabra. Qué grande, ahora recupero mi camisa. Y nada, pues bueno, bueno. Bueno, parece que nos vamos y otro episodio más, ¿no? Pues sí, nos vamos y volveremos seguro con mucho contenido. Y nada, un saludo. Un saludo a todos. Hasta luego.